Con cerca de 75 empresas, la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, SEO, desarrolló recientemente el Congreso de Gestión del Riesgo para la Continuidad de Negocios, Desafíos y Soluciones. Tuvimos la participación de 73 empresas, más de 160 personas hoy aceptaron esta invitación para que hablemos más allá de la gestión del riesgo, más allá del cumplimiento normativo. Me parece tan ladrilludo al interior de nuestras organizaciones para que realmente hablemos de cómo esos cumplimientos nos pueden ayudar a hablar de que es posible un futuro de seguir haciendo empresas en nuestro Oriente Antioqueño. Estuvimos revisando varios frentes, como la línea base, cómo están nuestras empresas SEO del Programa de Gestión del Riesgo y Seguridad en estos temas de valoración del riesgo, de planificación, de generación de indicadores, de cultura, de resiliencia, con una gran conclusión y es que obviamente las empresas que son multinacionales, multilatinas, pues tienen cumplimientos más allá del 90%, pero nos queda el reto con nuestras empresas locales. El Congreso ofreció un espacio de reflexión y aprendizaje sobre la gestión del riesgo como pilar fundamental para asegurar el éxito de las organizaciones. Mi ponencia estuvo orientada a hablar de la gestión de continuidad de negocio, pero en particular presentar una pregunta a los participantes y era si el mercado nos esperará. En ese sentido, abordamos conceptos de gestión de riesgos, conceptos de gestión de continuidad de negocio, identificamos específicamente cuáles son riesgos globales a los cuales nos vamos a enfrentar entre los próximos dos a diez años y evaluamos cómo estamos hoy por hoy en Colombia y en las organizaciones participantes respecto a esa expectativa de riesgos materializados. De que abrazar ese programa de gestión de riesgos de la corporación beneficia a todas las organizaciones y particularmente en el Congreso el mensaje es buscar que todas las empresas tomemos conciencia de la importancia que tienen estos temas y aprovechar que en la región han llegado muchas organizaciones multinacionales y multilatinas que tienen muy arraigada su cultura en gestión de riesgos para que también sean un motivador y un ejemplo para el resto de organizaciones que están asentadas en el oriente antioqueño. Esta jornada académica se consolidó como un espacio clave para el intercambio de experiencias y mejorar las prácticas entre los líderes empresariales de la región.